¿Cómo puedes aprovechar al máximo los beneficios de la semilla de lino? ¿Las semillas de lino requieren que se activen previo a su consumo? ¿Existen los antinutrientes? Y si es así, ¿cómo puedes liberar a las semillas de lino de estos antinutrientes? Yo soy el Dr. Juan Ignacio Veller y en esta charla vamos a hablar de datos realmente muy importantes sobre las semillas de lino porque es muy diferente comerlas enteras molidas con aceite. Hay que conocer la dosis para no tener efectos secundarios, de los cuales también vamos a hablar. Te voy a contar qué te aporta tan solo una cucharada de semillas de lino por día. Y por último, te voy a dar mis recomendaciones sobre estas semillas. Para mí esto es lo más importante. Todo depende de lo que vos busques consumir. Es decir, las semillas de lino pueden aportarte solo fibra, pueden aportarte todos sus nutrientes, pueden ser una excelente fuente de ácidos grasos omega 3. Empecemos por acá. Si vos consumís la semilla de lino entera, cuando la masticas son tan pequeñas que es complicado romperlas porque también son duras. Cuando las digerís no vas a poder romperlas y no vas a poder obtener sus nutrientes. Pero si lo que estás buscando es mejorar tu tránsito intestinal y aportar fibras, sobre todo fibras insolubles, entonces esta es una buena manera de comerlas. Yo te voy a contar quiénes no deberían hacerlo. Entonces semillas de lino entera para aquellos que quieren mejorar su tránsito intestinal y aportar fibra a su dieta. También te aportan saciedad. En cambio, si consumís semillas de lino molidas, las semillas de lino molida lo que tienes es que están preactivadas. Es decir, para tu intestino, para tu estómago, es más fácil digerirlas y obtener todos estos nutrientes que te voy a contar enseguida. Entonces, si vos además de consumir fibra, querés grasa omega 3, proteínas, fibras, magnesio, fósforo, zinc, etcétera, la mejor manera de consumir semillas de lino es molida. Pero hay un pequeño secreto que tenés que saber. Si vos compras las semillas de lino previamente molidas, estas duran muy poco y se ponen rancias rápidamente. Entonces mi recomendación es comprarlas enteras y previo a su consumo, molelas en un mortero con una licuadora y agregarlos a los alimentos que vos quieras. Esta para mí es la mejor forma de consumir semillas de lino. Yo te voy a contar sobre los antinutrientes que muchos tienen dudas respecto al aceite de la semilla de lino. El aceite es una excelente opción si lo que vos buscas son grasas de tipo omega 3. Como bien sabemos, hay tres tipos de grasa omega 3 principales. DHA, EPA, que proviene del pescado y ALA, que proviene, por ejemplo, de las semillas de chía, de la nuez y de las semillas de lino. Las semillas de lino y principalmente su aceite contienen gran cantidad de grasas omega 3. Ustedes saben que las grasas omega 3 y sobre todo cuando están en equilibrio con el omega 6 se relaciona a disminución de la presión arterial, mejoría de las enfermedades cardiovasculares, disminución de los triglicéridos e incluso efectos antioxidantes para tu organismo. Acá te dejamos un video sobre omega 3 y quieres saber más de esto. Pero lo que tenés que saber es que cuando consumís aceite de lino solo estás dejando afuera la fibra, la mayoría de sus nutrientes, los fitoestrógenos que te voy a contar enseguida y se relacionan mucho al cáncer de mama, próstata y colon, los lignanos, el hierro. Quédate un poquito más. Si las consumís a las semillas de lino con agua, lo que vas a estar haciendo es pre o activarlas. ¿Recordás cuando viste el capítulo de semillas de chía que dejábamos las semillas de chía un tiempo y se formaba un gel musilaginoso? Y ese gel era como una red que intentaba atrapar el azúcar en tu intestino, atrapar el colesterol y así mejorar tal vez los valores de colesterol y de azúcar en sangre. Habíamos visto la evidencia de esto. Lo mismo ocurre con las semillas de lino, pero a diferencia de las semillas de chía que se activan muy rápidamente, en pocas horas, las semillas de lino son mucho más duras y requieren un tiempo mayor. Es decir, si lo que vos buscas son consumir fibras solubles a través de las semillas de lino, deja la noche anterior entre 8 y 12 horas en agua y consumirlas al otro día. Agregala tu yogur para que te dé saciedad y para tener fibra soluble, sobre todo si consumís grandes cantidades de azúcares refinados, porque va a permitir que la absorción de las azúcares refinados sea mucho más lento. Es decir, que queda atrapado en tu intestino y que la insulina no tenga que luchar tanto contra picos de insulina que recordá que te producían hambre y te hacían generar comidas a cada rato. Esto estaba relacionado con el aumento de peso, el aumento de los niveles de azúcar, el empeoramiento de la diabetes, etcétera. Entonces semilla de lino con agua y lo que buscas son fibras solubles. Acordate que la forma molida te aporta todos sus nutrientes, inclusive las fibras solubles. Respecto a la harina, la harina de lino y otras harinas refinadas, cuando son muy refinadas, a mí no me gustan. Nosotros ya hemos hablado de esto en el capítulo de pan y habíamos dicho que lo que produce es pérdida de toda la cáscara, pérdida de las fibras, pérdida de muchos de sus nutrientes. Entonces mi recomendación, utilízala si a vos te gusta, pero sabes que puede ser refinada y que no puede ser o que no es la mejor o el mejor tipo de harina. Siempre las harinas si las vas a consumir, en todo caso que sean integrales. Te preguntarás cuál es la dosis recomendada de semillas de lino diarias? Si bien no existe una dosis en la literatura, la mayoría de los expertos coinciden que consumir entre una a dos cucharadas de semillas de lino por día es seguro y tiene pocos efectos secundarios. Ya vamos a hablar de esto. Entonces mi recomendación, en todo caso, consumir entre una y dos, pero no lo hagas de golpe. Ya te voy a comentar cómo tenés que empezar a consumir las semillas de lino para evitar la flatulencia, los gases, la hinchazón de estómago, etcétera. Pero antes, ¿qué te aporta una cucharada de semillas de lino? Fíjate, te aporta tan solo 40 kilocalorías. Esto es nada. Te aporta grasas del tipo omega 3. Ya hablamos de esto, del ala, que recordar que tenía beneficios cardiovasculares y a nivel de los triglicéridos, no tanto así a nivel del colesterol como se piensa. Te aporta proteínas de alto valor biológico, vegetales. Te aporta fibras y te aporta fibras solubles, como ya explicamos, que generen esa red y fibras insolubles a través de su cáscara. Recordar que para aprovechar las solubles, cómelas molidas o con agua. Y si querés aprovechar más las insolubles y dejar fuera todo el resto de los nutrientes enteras, esto es muy bueno para los pacientes estreñidos. También te aporta magnesio, potasio, fósforo, selenio, zinc, hasta el 10 por ciento de la cantidad de estas sustancias, de estos nutrientes que vos necesitas en un solo día o una sola cucharada. Llegamos a la parte de el fitoestrógenos. Fito viene de planta, estrógenos de estrógenos, es decir, estrógenos provenientes de las plantas. Los fitoestrógenos pueden ser buenos o malos, según como lo veamos. ¿Por qué? Porque algunos estudios relacionan el consumir fitoestrógenos con la mejoría de algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de colonia, el cáncer de próstata y también algunos tipos de cáncer de mama. Pero hay algunos cánceres de mama que son hormonodependientes y en estos casos no es una buena idea consumir fitoestrógenos. Entonces, si vos tenés o pensás o empezaste a estudiarte para cáncer de mama, ojo con las semillas de lino. Pregúntale a tu médico sobre este tema. Llegamos a la parte de los lignanos. Los lignanos son poderosísimos antioxidantes que, como ya dijimos anteriormente, evitan que los radicales libres envejezcan y dañen a tus células. Entonces, si vos consumís frutas, verduras, haces una vida saludable, haciendo ejercicio, disminuís el estrés, dormís bien, tu cuerpo va a estar menos inflamado. Eso se llama metainflamación. Consumir alimentos ricos en antioxidantes y estos lignanos, por ejemplo, te va a permitir una vida, tener una vida más saludable. Respecto al hierro, aquí hay un tema muy interesante y se relaciona a los entre comillas antinutrientes. A mí no me gusta la palabra antinutrientes porque no hay nutrientes que sean malos, sino que existen sustancias que pueden interferir con la absorción de otras sustancias. El lino, por ejemplo, en su cáscara tiene sustancias que pueden interferir, por ejemplo, con la absorción de hierro y el lino. Las semillas de lino tienen hasta el 8 o el 10 por ciento de la cantidad de hierro que vos necesitas en un día. Pero si las consumís con estos antinutrientes que nosotros vamos a llamar sustancias que evitan la absorción de otros nutrientes, puede que se evite la absorción del hierro. ¿Qué quiero decir? Para evitar que las semillas de lino contengan estos antinutrientes tenés que remojarlas. Al remojarlas se lavan de estas sustancias que evitan la absorción de otros nutrientes. Ahora, ustedes me dirán, doctor, pero si yo lavo las semillas o las remojo, rápidamente se convierten en un gel y pierden su efectividad o no las puedo consumir enteras. Esto es cierto. Por eso hay varias formas en las cuales vos podés disminuir la cantidad de antinutrientes. Una vez poniendo un remojo. Esto es típico, por ejemplo, de la soja y de algunos granos o tostandolas. Ahora hay un problema con las semillas de lino. Nosotros dijimos contienen grasas humedas 3. Cuando vos tostás la semilla de lino, puede que la cantidad de grasa o la calidad de grasa disminuya. Entonces, ¿cuál es el mejor tipo de semilla de lino para mí? El mejor tipo es entera que vos la muelas antes de consumir y levemente tostada, es decir, poco tostada, porque si está pasada en su cocción, puede que pierdas lo más importante a mi entender de las semillas de lino, que son las grasas omega 3. Entonces, una forma es lavarla y otra es comprarla tostada. Respecto a los efectos secundarios de las semillas de lino, déjame que te dé una cosa. Al igual que las semillas de chía, las semillas de lino y al igual que la avena, cuando las empezás a consumir, pueden distender tu abdomen, pueden generarte flatulencias, pueden generarte gases. Esto lo podés evitar de manera muy sencilla. ¿Cómo? Empezando de a poco. Empezá con media cucharada por día, agregale a tus ensaladas, agregale a tu yogur de la mañana o a tus frutas. Luego anda progresando hasta conseguir consumir una o dos cucharadas por día. No consumas mucho más de esto. ¿Por qué? Porque a partir de cuatro o cinco cucharadas puede caerte mal o es excesivo. Ningún alimento, por más natural que sea, es bueno si lo comes en exceso. Otro efecto secundario que hay que tener muy en cuenta es si tenés divertículos. Si vos tenés pequeños sacos en el colon que se llaman divertículos, no es una buena idea. En principio, consumir semillas o granos integrales, como por ejemplo la de chía, como por ejemplo la de lino. En caso de que vos tengas enfermedad diverticular, yo te recomiendo que consultes con tu médico si te aconseja consumir este tipo de semillas. Tal vez no sea para vos. Por otro lado, hablamos del cáncer de mama. Dijimos que algunos estudios, aunque sin fuerza de evidencia absoluta, relacionan con la disminución del cáncer de mama. Pero hay otros estudios que relacionan el consumo de fitoestrógenos con el aumento del cáncer de mama. ¿Por qué? Porque ese cáncer depende de los estrógenos. Entonces no es bueno aportar estrógenos externos. En ese caso, consulta a tu médico también. Por otro lado, siempre nos consultan lo siguiente. Doctor, ¿puedo consumir esas semillas si soy celíaco? Bueno, las semillas de lino son libres de TAC. Entonces consumirlas tranquilo, sin ningún inconveniente. Y por último, al igual que te recomendé con la chía, es importante que si consumís semillas de lino, consumas mucha agua. Habíamos dicho que cuando la semilla de lino ingresa a tu intestino, al igual de la chía, tratas de absorber agua. Si vos no consumís suficiente agua, vas a tomar agua de tu intestino y eso puede pasar de ser un alimento que te ayude a mejorar tu hábito evacuatorio a empeorarlo porque puedes secar tu intestino. Entonces consumís semillas de lino. Si consumís semillas de chía, hacelo con mucha cantidad de agua. Como recomendación final, quiero decirte una cosa. Ningún alimento es milagroso. Es decir, las semillas de lino en la mayoría de los estudios por sí solas no bajan la presión, por sí solas no bajan el colesterol, por sí solas no te desinflaman. En cambio, las semillas de lino acompañadas de una vida saludable, ejercicio, frutas y verduras, mayor consumo de agua, menor consumo de azúcar, menor consumo de harinas refinadas. A mi entender, es una excelente opción porque va a permitirte tener más opciones para tu desayuno, para tu almuerzo y para tu cena y te va a mantener alejadas de comidas que no son tan buenas. Por otro lado, los estudios en general son mixtos. Por ejemplo, algunos muestran que la presión baja y otros estudios muestran que no tienen ningún beneficio. Algunos muestran que los pacientes bajan de peso y otros muestran que no tienen ningún beneficio. ¿Sabes cuál es la diferencia? Los estudios que se hicieron con pacientes que tienen mejores hábitos de vida, las semillas de lino dan resultado. Y ningún estudio ha mostrado que las semillas de lino en esta dosis que yo te recomiendo tengan efectos secundarios graves o efectos adversos que no podamos manejar. Por lo cual, la semilla de lino es una excelente opción para tu dieta diaria. Espero que esta charla te haya sido útil e interactiva. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.